si eres latino te interesa estar en el mercado latino de los estados unidos este vídeo es para ti amigo emprendedor amigo empresario tu cita es este próximo marzo 25 20 21 resulta que vamos a tener un super mega evento en el marco de la feria internacional que se celebra en fort walton beach florida desde marzo 20 hasta marzo 28 y tu cita es con nosotros el próximo marzo 25 día jueves es una feria comercial en la que vamos a reunir proveedores y empresas de todos los sectores que abarcan todo el mercado latino y que quieren potencializar su marca que quieren acelerar su negocio que quieran conseguir nuevos contactos y hacer alianzas estratégicas es el escenario perfecto para crecer todos nuestros negocios vamos a tener muchas sorpresas ese día vamos a contar con una conferencia de alto nivel sólo para líderes sólo para empresarios que tengan visión futurista y esa capacidad de liderazgo te lleva siempre su empresa al siguiente nivel vamos a tener empresas invitadas como financieros contadores abogados migración seguros retiros inversiones todo el campo de todos los servicios que necesitas para operar legalmente en los estados unidos tenemos empresas de comidas invitadas como mexicana colombiana de perú venezuela hay bastantes restaurantes interesados en participar con nosotros y que están invitados a este mega vento están también invitados algunos vitales que quieren crecer en el mercado latino y que es completamente imperdible también están invitados todo el tema de real estate de realtor de financiación de home inspection en fin todo lo que concierne en el tema de real estate supremamente interesante algunas empresas de salud y belleza y otros servicios que me demorarían muchos poderlos explicar que también están invitados así que es un súper mega vento en el que durante toda la feria de toda la feria comercial vamos a poderla publicar en live en vivo en facebook en instagram en youtube posteriormente poderla catapultar y es una ventana estratégica para que puedas exponenciar tu marca para que te puedas exponencializar en todos los estados unidos así que es completamente imperdible amigos empresarios aparte de ser una ventana de poder demostrar a los estados unidos vas a poder también interactuar con el público invitado durante ese día de la feria comercial así que vas a poder capturar algunos clientes también o potencializar mucho más tu cartera comercial así que vas a tener unos beneficios de preventa de participación unos precios irrisorios para todas las empresas que quieran participar con nosotros que estén interesadas en conquistar todo el mercado latino en los estados unidos así que vas a tener estos beneficios si te inscribes antes de diciembre 20 de 2020 déjanos tus comentarios déjanos y solicitar la información y de manera personalizada te la haremos llegar así que es completamente imperdible la feria comercial que celebra su compañía san matías group consulta el ambiente service el lugar donde los sueños de todos los emprendedores se hacen realidad y y y y y y y